38.500 contribuyentes estaban morosos, 4.000 contribuyentes cancelaron, 34.000 contribuyentes quedaron como pendientes de pago. Ese fue el resultado que se obtuvo tras la publicación de la lista de las personas morosas por diferentes impuestos con la Municipalidad de Pérez Celedón, que fue ubicada tanto en las afueras del ayuntamiento como también en los diferentes distritos. En el momento de la publicación, lo adeudado era de 1.622 millones de colones, pero se logró una recaudación superior a los 150 millones de colones, por lo que la cifra bajó a 1.472 millones de colones. Lo consideramos satisfactorio tomando en cuenta que, como hemos dicho siempre, este es un esfuerzo más de muchos que se hacen, en el sentido de que no hay una sola estrategia. Si lo tomamos en cuenta, que la lista estuvo colocada, que inicialmente hablábamos de 38.500 contribuyentes más o menos, y luego del periodo donde estuvo colocada, hacemos un balance de situación, que es difícil porque no podríamos asegurar que la totalidad de los contribuyentes que han venido obedece al tema de la lista. En esta ocasión la lista fue más grande de lo normal. Quienes estaban en ella tenían pendientes pagos por los impuestos de bienes inmuebles, recolección de basura, cementerio, aseo y vías, entre otros. Pero sí, si el mes de mayo, que fue, o las primeras quincenas de mayo, que fue donde más tiempo estuvo colocada, no es un mes de cobro y usualmente es muy poca la gente que viene a cumplir con su pago y que se hayan acercado una cantidad de casi 4.500 contribuyentes y hayan hecho pagos alrededor de 150 millones, yo creo que eso habla de que se justifican esfuerzos como estos, que debemos sumarlos a otros esfuerzos, ¿verdad? Yo creo que tenemos la satisfacción, es parte de los esfuerzos que debemos realizar, en sí mismo no va a solucionar el problema, pero sí es parte de esa solución integral en la que estamos trabajando. Como parte del análisis que se hace, también hay algunas personas quienes llegaron a pagar sin estar en la lista de morosidad. Eso podríamos decir que son los números que más podríamos tener porque, insisto, es casi imposible, tendríamos que tener un mecanismo ahí, preguntarle a los contribuyentes cuando vienen si era que estaban en la lista, si les dio pena venir a pagar y que por eso están pagando, sino que lo vemos desde una perspectiva muy general. Pero sí es, la mayoría de esa gente obedece a la lista, insisto, porque no son días de un mes de cobro donde hay una afluencia irregular, sino que prácticamente durante el mes de mayo es muy poca la gente que asiste y ese incremento obedece, según lo vemos nosotros, a la publicación de la lista. En Hacienda Municipal piden a las personas acercarse a cancelar o bien hacer arreglos de pago para que las cuentas no sean trasladadas a cobro judicial. En Hacienda Municipal piden a las personas acercarse a cancelar o bien hacer arreglos de pago